Hola, ¿cómo está? ¿Recuerda lo que yo le estaba diciendo ahora? Que la toma tiene pre-adolescentes y adolescentes. Nosotros no sé qué diablo estamos haciendo aquí. Pero mira, una niña muy bella, otra niña más bella y otra bellísima. ¿Quiénes son ustedes? A ver, cuéntenos. Me llamo Paula. Paula. ¿Y eres fan de la toma? ¿Eres amiga? ¿Eres familiar? ¿Eres la tía? ¿Eres fan? No soy fan, sí. ¿Y cuánto hace que estás con la toma? Desde el 2010. Ah, 2010. Mira, Quique, mostrémosle aquí las boletas. Ustedes no saben la cantidad de cosas que tuvieron que hacer estas niñas para ellos. Primero, hace como 15 días salieron estas boletas y ellas fueron las tres primeras personas que madrugaron a las 3 de la madrugada. Llegaron al estudio y pidieron las boletas. Eso es fanatismo. Qué va, pura carreta. Estos pidieron cacao. Es que mi mamá, que no sé qué, se la regaló una otra. Eso sí. No. No. A ver, ¿cómo conseguiste las boletas tú? Nos tocó ahorrar. Ahorrar. Ahorrar, si esto es gratis. Mentiras, mamá. Le dio la plata para trago, para otra cosa. Eso era gratis. Para comprarle el CD. Sí. ¿Qué haces? Estudia. ¿Estudias en qué? ¿En once? Sí, en once. En once. ¿Qué te gusta de la toma? La humildad que tienen. No, son de esas bandas que comienzan a tener demasiados fans y se crecen y entonces al momento de hacer un concierto van a cobrar demasiada plata para una boleta. Si no, ellos siguen manteniendo la humildad por delante. Tú tienes también ya el primer CD de la toma. ¿Qué más tienes de la toma? La boleta. La boleta. No tienen afiche, no hicieron firmar, porque es que el CD toca cogerlos a ellos. Y fírmeme aquí, póngame con cariño para... Paula. Para Paula, su fan número uno. ¿Ya hicieron eso o todavía no? No, todavía no. No, ahora, eso lo vamos a hacer ahora más tarde, que sea una obligación. Yo fui el primero que les pedí a ellos, denme un CD, compré 20 CDs para mis amigos y los puse allá en el estudio, vea, con amor para Nelson y toda la carreta y ya. Y yo los compré a 20 y los vendía a 60 porque estaban autografías. A él les pasó el dato. A él les pasó el dato. ¿Qué es lo que más te gusta de Camilo, el cantante? La voz. La voz. La voz te parece muy... Es un ánimo impresionante. Sí. Sí. ¿Ustedes tres vinieron solas o van a venir más amiguitas? Las tres. ¿Y ustedes pertenecen al club de fans de La Toma o son ajenas? Ajá. ¿Les fascina la música? Perfecto. Cuéntenos, ¿por qué vinieron al concierto de La Toma? Bueno, pues, desde siempre, desde que se formó la banda, siempre he sido mi seguidor de las letras que ellos tienen. ¿Tú es que tocas cerquita para que te coja el audio del disco? Sí, no hay problema. De las letras, de la armonía de las canciones, de los vientos, la guitarra, no, todo. ¿Vos sos músico? Sí. ¿Y qué he tocado? Guitarra. Guitarra. ¿Y estás en algún grupo? Sí. Sí, es bacán. ¿Y la niña, tu novia? Sí. Sí. Ah, no sé. Oiga, los argentinos sí consiguen novia hoy. ¿Qué oye? Tengo 32 años y no pongo yo conseguir novia y yo te carepoma con 17 y con novia, no joda. Sí, que te dejo allá un rato. No, yo siempre he hecho una... Decinos, ¿qué es lo que te gusta de La Toma? Bueno, me gustan mucho las armonías. Pues, ellos combinan muchos ritmos en una sola canción y me parece muy interesante. ¿Y has estado en otras cosas de La Toma? Sí, en París con César. Ah, muy buenísimo. Me parece genial. ¿El disco ya lo compraron? Sí. ¿Y qué tal? Este es el segundo. ¿Qué tal el segundo? Muy bueno. Muy bonita la presentación. Nos gustó mucho eso, la presentación, la carátula. Muy buena. Bueno, ¿y en cuanto a música comparado con el primero? ¿Qué tal? ¿Evolucionó mejor? No, yo creo que han evolucionado bastante. Sí, la evolución de ellos es bastante lo que le han trabajado a la banda. Yo tengo la oportunidad de estar en un ensayo de ellos en un pre-evento y pues uno se da cuenta que no es que hagan, pues no es que lleguen a improvisar ni nada. Ellos ensayan en cada cosa, nada, te hacen, la camiseta, todo es perfecto. Es que vengan a terminar aquí. Usted ya tiene la camiseta y el Ciri. Sí, sí. Y la camiseta, no te vas a poner, son 30.000 pesos. Ah. Taos, miren, esas niñas ya están. Miren cómo se ve bonita la camiseta. La nombrada la mejor fan de la toma. Dejé, pero... Ay, venga, déjeme ver así. Eso. Ah, no. Eso ya... No, está tiene que ser hermana, sobrina de Camilo. Te digo la verdad, ¿cuánto te están pagando por llevar la publicidad de la toma? Nada, me debieran de pagar de otra persona. ¿Y por qué te lo hiciste? Porque ellos representan parte de mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta de la toma? De la toma me gusta que me tocan en el corazón. Ellos no son cuatro periodos que se paran en un escenario, ellos me van a cantar y luego a tocar. Pero tú no puedes comer delante de la cámara sin que me invites. O sea, es que ellas comien dos olos aquí, Kike entrevistándolas. Si no me dan papitas ya, sigan en la entrevista, sigan ahí. Nos tienen ignorados del todo, pero bueno, no importa. Nosotros trabajando aquí, Kike, no importa. Es que hay que hacernos los importantes. ¿Qué cosa fue? No, si no se ve en una cámara, pues, y se sube el destrazo. Ya, ya, total. Bueno, ¿tú qué? ¿Tienes tatuado de la toma? No, pero tengo muchos de tatuados de la toma. Mira. Y explícanos, ¿puedes? Háblanos de eso. Háblanos, hacen parte de mi vida, pues, tienen un significado. Muchos significan cosas sobre mi carrera, etapas de la vida que he pasado. Faltas de la toma. Sí, y faltas de la toma. Estamos en las afueras del teatro, estamos más o menos a dos horas. Para los que están en México, que tienen la diferencia horaria, los que están manejando allá en el booking de la toma. Sí, insistimos, miren el público tan diverso. 16, 22, la mamá salió corriendo porque le dio pena que supieran. Y la mamá tiene un tatuaje, pero hoy se lo cubrió. Yo se lo vi esta mañana. Ella lo abrió. Sí. Escondido. Sí. Entonces, esta niña que está aquí y esta niña estuvieron ayer o antier en el estudio. Estábamos haciendo un ensayo allá y fueron a comprar como 25 o 40. ¿Cuántos civis compraste? Los 28. Compró 28 civis. Está revendiendo los civis. Los saca a vender a 40 mil pesos ya, por eso está el trono del concierto. Pero sí. Pero mira, Juan, qué va a venir. Esto sí es un fan de la toma. Esto sí es una favorita. Pero mire, este man también es fan de la toma. Vea lo que se toma. Ay, para que sepan allá en el exterior los amigos de mi anfitrión. Una garrafa, estos valen 2 mil pesos. 50 centavos de dólares. ¿Cómo eran de amplios? Vean, vean. Vean, estas niñas fueron las que mandaron. ¿Cierto? Fueron ustedes dos. Sí. Mandaron a hacer estos botones y estos botones. Entonces, ¿qué nos los están regalando, Quique? ¿Para que te lo pongas? Juan, para que te lo pongas. Esto para ustedes. Ay, me regalan esto. Por fin alguien tiene más de 18 años. Sí. Esto es un privilegio para nosotros. ¿Quién es más de 18? Fans de la toma de más edad. No, no, no. ¿Qué esperan del concierto? No, que sean súper buenos, súper bacanos, divertirnos bastante. Como siempre, lo mejor de ellos. Yo no sé si son fanáticos de la toma, pero ahora se están dando picos más buenos que un berraco. ¿Vinieron a ver el concierto? Claro. Sí, para que no se la prevenen. ¿Vinieron a ver el concierto? ¿Hace cuánto tiempo llegaron aquí? Desde las seis. Desde las seis. Dos a las antes. Para el concierto. Para el concierto. ¿Qué es que nos viste concierto hoy? Sorpresas. 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 ¿Qué te gusta del la toma? Las letras. ¿Las letras? Es que hablan mucho de la realidad de Medellín, de la realidad de lo más interno de Medellín, que son los barrios. O sea, están muy metidos en dar letras conscientes. Estamos transmitiendo el streaming vía celular, servidores a 10 kilómetros, señal para todo el mundo. Me dice el ingeniero que está mirando ayer las cosas, que de las dos de la tarde nos estaban acosando 50 personas, que si la transmisión no era. No es fácil, porque el internet lo daba. Pero recuerden, canalweb.tv es la toma. En dispositivos móviles no hay señal. Solo para PC y para Mac, para computadores en general, ahí van a poder. Y están viendo desde las dos de la tarde hasta las ocho. ¿Universitarios o qué? Sí. ¿De dónde? Del CESDE. Del CESDE. Igual. Del CESDE, por allí. No, estaba bien en el colegio. ¿Cómo? Estaba bien en el colegio. Estaba bien en el colegio. ¡Ah! Estaba muy chiquita, muy grande, no. ¿Cuántos años? 18. 18. 16. ¿Y son novios? No. No, somos hijos. Ah, perfecto. Ella es mi novia. Ella es la novia. ¿Ella es? ¡Ah! ¡Ah! Y yo me sentí aquí porque lo vi por allá bien en el colegio. Tome y lleve para que chupen. ¿Qué esperan del concierto de la toma hoy? No, lo mismo de siempre. Prender el guateque. Sí. Sí, bacano. ¿Y ya se tomaron un chorrito para entrar o nada? Nada. Ahorita nos los tomamos para entrar bien en el colegio. Sí. ¿Ustedes son los de que brincan y todo por allá o no? Claro. Y mostrame la pinta. Mostrame la pinta con la que se vino. Es que esta es la nueva tendencia, vean. Rota. Media rota. Eso es lo más caché que hay hoy en el CESDE. La media rasgadita aquí. Los tenis. Medio limpios. Toda la carretera. No, pero ese idito no hay no. No. Ah, sí. Este bolso es que... Es como Tecnoquim Vaya. Ah, bueno, Tecnoquim Vaya. La pintica, toda la carreta. ¿Qué es lo que estudias tú? Cerveción cliente. Imagínate que me atiendan así. Ahí mismo. Lo que quiera, lo que quiera me puede vender. Ya ve, aquí este sí es puro la toma, hermano. Vean. Caballón sortijal. Vean, vean. Y tomando. Y tomando cervecita. Claro. Sí. A ver. Sí, venido. Espera, la cita. Ya ve, ¿cuánto le costó la carrerita? Veintiuno. ¿Cuánto? Veintiuno. Veintiuno. ¿De Caucasia o qué? ¿De dónde viene? A ver, María. Pero veintiuno ya ve para los de México. Eso es como estar en... Aquí y ir para allá, hermano. Es que es lejísimo. Este man se hizo el dinero hoy. Bueno, bueno. Por fin alguien de la sub-30. Sí, sí. Aquí vea. Aquí viene la señora a ubicarse con la silla. Esto es mucho amor a la toma. Imagínese. La hija... ¿Sí es tu madre? ¿O no? Mi tía. Es mi sonilla. Ah, es una tía y una prima. Sí. Ahí está. ¿Y vienes al concierto y la toma? Sí. Sí. La otra lado. Por fin me siento identificado, vea. Ahora sí. Gente madura, gente sobria, elegante. Que vienen a mirar el arte como debe ser. Señorita. Caballero. ¿Vienen para el concierto? Pero por supuesto. Bueno. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Nosotros venimos de Santa Fe. Estudiamos. ¿De Santa Fe, Antioquia? No. Santa Fe, Barrecito. Ah. Ya. Ya. ¿Y qué estudian? Yo soy en un de bachillerato. Ellos están en décimo. Ya. Bueno, ¿y qué esperan del concierto de hoy? No, pues. No llano, el al máximo. Y ya que conocer completamente el disco. Tienen que ir para el audio. No. Sí, como estamos trabajando con el audio y la cámara, por eso nos toca. Ah, hola. No, sí, sino que estamos esperando. No, pero se ven bien y registran bonito, o sea que no hay ningún problema. Pero espero. Si explota la cámara, no respondo. ¿Oclaron el disco? Ay, sí, claro. ¿Y comparado con el primero qué? ¿Mejor? ¿Distinto? ¿Qué? Mejoraron. No es estilo diferente, pero mejoraron. ¿Y fan de la toma desde siempre? Uf. Pues desde hace, yo personalmente desde hace ya dos años. El último tanqueo que fui fue el 19 de diciembre en el Parque de los Deseos. No, pues yo que encantado después de escuchar a la toma. ¿Se está oyendo la toma en Popayán? Pues después de que yo lo coloqué en el muro de Facebook y que empecé a repartirle a todos mis amigos las canciones que me quedaron suonando. Empezamos de ahí un grupo más o menos de 10 o 15 personas que ya están escuchando la toma en Popayán y de ahí ojalá que se siga multiplicando. ¿Replicaron el enlace para el streaming? Recuerden, www.canalweb.tv.com. Y vamos a dar un saludo muy especial a Black Entertainment en México. En México. Ya saben, fans de todas partes, gente que viene exclusivamente de México y de Popayán a ver la toma. El grupo que potencialmente es el más rico que tenemos en el país. Pues muchachos, bienvenidos. Ojalá la pasen bien. Una barraquera que se dan fans de la toma. El saludo a Popayán si nos están viendo. 4,858 visitas tenemos en este momento. Viendo 24 en el chat ya. 54 en el chat. No, venga, venga. Estoy aquí con el famoso ingeniero Mota que Nelson tanto les ha hablado. Y nos está dando unos datos preliminares sobre las visitas que hemos tenido por el enlace para el streaming en directo. Más de 4,000 visitas. En este momento hay 54 usuarios en el chat. Me están chateando. Tienen log, tienen... No. Mamá, si usted me hubiera estaría triunfando. Yo imagino que 4,000 personas me están viendo. Ay, yo ¿por qué no la llamé? Chateando 147. Chateando, es todo increíble. Y viendo el streaming. Y viendo el streaming. Dos. 58. 58. Acá, ¿no? Como pueden ver aquí la gente ya está. Aquí encontramos la gente que viene preparada. Que va a compartir con nosotros. Que no hemos comido nada. Que no tenemos nada. Y nos van a dar sus sándwiches muy amigablemente. Nos van a dar trocitos. Sacan empanadas. Pero miren. Gente muy inteligente que sabe. Que van a botar energía. Entonces se están proveyendo de alimentos. Entonces, lo que yo les decía. Hay que hidratarse mucho. Porque aquí está haciendo mucho calor. Son 1,200 personas que se van a aglomerar a brincar. Entonces van a sudar en cantidad. Espero hayan un paro buen desodorante. Porque si no, vean. Bien. Sigan alimentándose. Muy rico. Muy bueno que vinieron al concierto. Gracias. 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 Gracias.